Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Austria 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Austria, la novena fecha de la actual temporada 2016 de Fórmula 1, que se disputará en el Red Bull Ring. Como sabemos, el Red Bull Ring es lo que antes era primero el Austrian Ring, que es un nombre muy complicado, bueno, que claro que en Austria se habla alemán y el alemán es muy difícil de entender. Después se llamó A1 Ring y posteriormente cuando fue adquirida por Red Bull, que es una bebida energizante proveniente de Austria, donde también tiene dos escuderías de Fórmula 1, una que lleva su nombre y la otra que se llama Toro Rosso. Como sabemos, posee actualmente la propiedad del circuito, la posee la compañía Red Bull, que también se llama Red Bull Ring el circuito. Y bueno, espero una muy buena, una muy interesante batalla entre los dos Mercedes de Lewis Hamilton y Nico Rosberg y el Ferrari de Sebastián Fetel. Y bueno, le deseo más suerte a Fetel y espero que tenga buenos resultados y espero que obtenga su primera victoria en la Fórmula 1 en esta temporada 2016. Y que, y también espero que tanto Fetel como Ferrari obtengan su primera victoria de esta temporada o por lo menos un podio. Así que le deseo mucha suerte y bueno, que sea muy interesante esta lucha entre los dos Mercedes y el Ferrari y Sebastián Fetel. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1, adiós camifuera.